Titulares de hoy en Latinoamérica al Día El Patriota publica un poderoso mensaje En el primer tuit desde que más le quitó la prohibición No es un sentimiento cómodo El Patriota habla sobre la histórica reserva tras las rejas del condado de Fulton Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día El CEO Elon Musk le quitó la prohibición de acceso a la red del pajarito del presidente patriota hace meses Pero se había abstenido de publicar en la plataforma recientemente Rebautizada como X hasta el jueves por la noche Después de su arresto y fichaje en el condado de Fulton, Georgia Por cargos relacionados Con intentos de anular los resultados de los comicios en 2020 El Patriota abrió su cuenta X con una publicación que contenía su fotografía policial y palabras Inter Nunca te rindas DonaldDGTram.com Donald Trump anunció también su página web El Patriota todavía tiene más de 86 millones de seguidores En la red del pajarito Decenas de millones más Que sus 6.8 millones de seguidores En su plataforma social No está claro si el Patriota continuará tuteando Pero el hecho de que finalmente haya publicado En la plataforma heredada Puede ser una señal De que está listo para comenzar a llegar A mucha más gente que de otro modo En su red social A medida que sus problemas legales Continúan aumentando El Patriota envió una terrible declaración A sus seguidores En medio de su histórica reserva En la notoria cárcel del condado de Fulton, Georgia Donde se tomó su histórica foto policial Este es mi último mensaje de texto Antes de mi arresto Espero que lean mi nota personal Decía un texto de la campaña del Patriota 2024 Ese día Hoy iré a la cárcel notoriamente negativa Del condado de Fulton, Georgia Donde seré arrestado A pesar de no haber cometido ningún hecho negativo No es interesante Que pasé toda mi vida Sin que te arresten Pero de repente de la nada Una vez que decidí postularme Para un presidente como un outsider político Y luchar por los ciudadanos olvidados De nuestro país ¿Me arrestan cuatro veces en el lapso de solo cinco meses? Comenzó el mensaje de texto No solo eso Un juez ha dictaminado Que el espectáculo de hoy Puede ser televisado Para que lo vea todo el mundo El pueblo estadounidense Sabe lo que está pasando Este es un castigo impuesto Por el Estado profundo Por atreverse a desafiar el status quo Y dar voz a la mayoría silenciosa La izquierda quiere instarlo Para que no vote por un outsider político Que pone al pueblo estadounidense En primer lugar Pero hoy Me acerco a la Guardia de los Leones Con un simple mensaje En nombre de todo nuestro movimiento Nunca rendiré nuestra misión De salvar a Estados Unidos Continuaba el mensaje Cuando entré en la cárcel Para que me arresten injustamente No me acobardaré Ni me pondré de mal humor Me mantendré firme Y decidido En nuestra misión De salvar a Estados Unidos Y si me ven En la televisión Durante mi falso arresto Recuerden que ustedes Son la fuente de mi coraje Mi esperanza Y mi determinación De salvar nuestro país Agregó El mensaje concluía Si te está yendo mal Debido a la gente de izquierda Que controla nuestro país En este momento Ni siquiera pienses en donar Pero si puede Haga una contribución A Save America Durante este capítulo negativo En la historia de nuestra nación El patriota y sus aliados Han acusado repetidamente A Willis Y otros fiscales demócratas De extrema izquierda De participar En una inter Destinada a perjudicar Su campaña presidencial De 2024 Estas actividades De los líderes demócratas Constituyen Un grave riesgo A la democracia estadounidense Y son intentos directos De privar al pueblo estadounidense De su legítima elección De votar para presidente Decía el comunicado de campaña Llámelo Inter O manejo electoral Es un esfuerzo riesgoso De clase dominante Para suprimir La votación del pueblo Es anti estadounidense Y está mal Willis se ha fijado El ambicioso objetivo De ir a juicio En el caso contra el patriota Y otras 18 personas En su plazo de 6 meses Pero un ex fiscal federal Dijo a principios de este mes Que es poco probable Que eso pase En 2022 El año pasado Presentó un caso Contra un rapero Y varias personas más ¿Qué le dice eso Sobre el momento De este caso? ¿Y con qué rapidez O lentitud Podría llegar a juicio? Dijo la presentadora Del medio Sarah Sidner Al ex fiscal Fanny Willis Tiene mucha experiencia Con Rico A lo largo De su carrera fiscal Por lo que sabe Lo que está haciendo Al respecto Pero volviendo Al caso John Duke Todavía está En la selección Del jurado Me refiero A meses y meses Simplemente En la selección Del jurado Dijo De otro lado El presidente patriota Reveló Que los funcionarios De Georgia Insistieron En que le tomaran Una fotografía policial El jueves Por la noche Durante El procesamiento En la cárcel Del condado De Fulton El patriota El actual Favorito Republicano Para 2024 Dijo a un medio En una entrevista Que hacerlo No era un sentimiento Cómodo Especialmente Cuando no has Hecho nada negativo El patriota Se entregó El jueves Por la noche En la cárcel Del condado De Fulton En Atlanta Georgia Después De ser acusado En la investigación De la fiscal Del distrito Fanny Willis Sobre sus presuntos Esfuerzos Para anular Los comicios Presidenciales En 2020 En el estado De Georgia El patriota Le dijo A un medio Que los funcionarios De Georgia Insistieron En una fotografía Policial Insistieron En que me hicieran Una foto policial Y acepté hacerlo Dijo Esta es La única vez Que he tomado Una fotografía Policial No es una Sensación Cómoda Especialmente Cuando no has Hecho nada negativo Se trata De Inter Dijo el patriota Todo bien A través De Washington El departamento De justicia Y Joy Nunca antes Había pasado Algo así En nuestro país El patriota Dijo Que Estados Unidos Le está yendo Horriblemente Pero ahora Está peor Porque nos hemos Convertido En un país Del tercer mundo La fianza Del patriota Se fijó En 200 mil dólares Y fue procesado Rápidamente Y liberado El jueves Por la noche Se espera Que su lectura De cargos Formal En la que Probablemente Se declarará Inocente Tenga lugar A principios De septiembre El patriota Fue acusado De un cargo De no cumplir La ley Rico De Georgia Así como De seis cargos De conspi Tres cargos De hechos negativos Un cargo De presentación De documentos No reales Y dos cargos De hacer declaraciones No reales El patriota Su ex jefe De gabinete De la Casa Blanca Mark Medaus Sus ex abogados Rudy Giuliani Sidney Powell Jenna Ellis Kenneth Gesebro Jeff Clark Y John Eastman Entre otros Fueron acusados Como parte De la investigación Del condado De Fulton Willis pidió El jueves Que la fecha Del juicio Para el patriota Y sus 18 coacusados En el caso Se fije Para el 23 de octubre La acción Se tomó En respuesta A la moción Del acusado Kenneth Gesebro Para un juicio rápido Debido a que Gesebro Fue el único acusado Que pidió Un juicio rápido El juez Solo aprobó La fecha Del juicio Para el 23 de octubre Mientras tanto El patriota Contrató Al abogado Defensor De cuello blanco Steven Shadow Que reside En Atlanta Para que lo represente En el caso Del condado De Fulton Drew Findling Que había estado Defendiéndolo En el asunto Será reemplazado Por Shadow Según una fuente Confiable Que habló Con un medio Flindling Ya no representa Al patriota Me contrataron Para representar Al presidente patriota En el caso Del condado De Fulton Georgia Dijo Shadow En un comunicado El presidente Nunca debería Haber sido acusado Es inocente De todos Los cargos Que se le imputan Shadow Añadió Esperamos Que el caso Sea desestimado O si es necesario Que un jurado Imparcial Y de mente Abierta Declare Inocente Al presidente Los procesamientos Destinados A promover O servir A las ambiciones Y carreras De los opositores Políticos Del presidente No tienen cabida A nuestro sistema De justicia El patriota Envió Una terrible Declaración A sus seguidores En medio De su histórica Reserva En la notoriamente Negativa cárcel Del condado De Fulton Georgia Donde se le tomó La histórica Foto policial Este es Mi último mensaje De texto Antes de mi arresto Espero que lea Mi nota personal Desea un texto De la campaña Del patriota El jueves Por la noche Hoy iré A la cárcel Notoriamente negativa Del condado De Fulton Donde seré arrestado A pesar de no haber Cometido Nada negativo No es interesante Que pasé Toda mi vida Sin que me arresten Pero de repente De la nada Una vez Que decidí postularme Para presidente Como un Oxider político Y luchar por las personas Olvidadas de nuestro país Me arrestan Cuatro veces En el lapso De solo cinco meses Comenzó el mensaje De texto No solo eso Un juez Ha dictaminado Que el espectáculo De hoy Puede ser televisado Para que lo vea Todo el mundo El pueblo estadounidense Sabe lo que está pasando Este es un castigo impuesto Por el estado profundo Por atreverse A desafiar El status quo Y dar voz A la mayoría Silenciosa La izquierda Quiere instarlo Para que no vote Por un oxider político Que pone al pueblo Estadounidense En primer lugar Pero hoy me acerco A la guardia De los leones Con un simple mensaje En nombre de todo Nuestro movimiento Nunca me rendiré En esta misión De salvar a Estados Unidos Cuando entre En la cárcel Para que me arresten Injustamente No me acobardaré Ni me pondré De mal humor Me mantendré firme Y decidido En nuestra misión De salvar a Estados Unidos Y si me ven En la televisión Durante mi falso arresto Recuerden que ustedes Son la fuente De mi coraje Mi esperanza Y mi determinación De salvar a nuestro país Agregó Latinoamérica al día Te conecta con la noticia